Bueno, vamos a intentar sacar el de Going Places, que se ve que es un momentito también, si ese es rápido, dicen Calo y Airbony A ver, tengo... si no la lío, es empezar con... a ver, ¿dónde sale? en esto Hay que buscarlo en concreto Creo que es en 867 Hastings de Nantes, estoy mirando si sale en algún sitio Ah, está aquí, Hal Hastings Gracias a su astucia y coraje, Hal Hastings se ha convertido en un hombre rico Tras dirigir una lucrativa incursión por el Mediterráneo junto a Jorn, costado de hierro, se ha instalado en Bretaña Los francos tienen arcas muy jugosas y les vendrá bien un poderoso guerrero vikingo como aliado en estos tiempos de agitación política Tiramos el Iron Man Pidas Bretaña y tiras por algún ducado inglés para formar el reino Tengo entendido, o sea, aquí dice Te quedas simplemente en la guerra en Cornwall utilizando el casus belli y conquistar ducado No deberías tener problema en ganar la guerra Muestro capital a Cornwall, te conviertes a cultura local Y tomas la decisión especial de restaurar el reino de Cornwall O sea que hay que atacar a esta gente por conquista ducado Tien 500 hombres Yo tengo 3000, o sea Malo será Malo será que la liemos Ojo Ha venido Francia Amo mi vida Esto es para reiniciar, eh Se ha metido Francia, tío What the fuck Jesus No me lo creo, tío Se ha metido fucking Francia en la guerra, tío Digo, malo será Digo, malo será Que se nos meta alguien en plan Ostras Digo, malo será que se meta alguien tocho, ¿sabes? Nada, vamos a rusearlo, eh Tengo que ser más rápido, tío Mira, estamos ya al 75% No sé quién han llamado a la guerra Pero no quiero saber nada No quiero saber nada No quiero ni mirar a quienes han llamado en la guerra 100% No sabemos nada Somos ignorantes, chicos Somos ignorantes Hemos tomado Eh Hemos tomado Cornwalles Y ahora en principio Eh Hay que mover la capital Y convertirnos a la cultura local Y cuál es mejor provincia Es esta de aquí Moemos la capital Y nos convertimos a la cultura local Y podemos restaurar El reino de Nantes En cuanto tengamos el título de Cornwalles Que hay que usurparlo Ah, no, hay que crearlo sin más Y nos faltan ahora 15 de oro Vaya por Dios Ahora nos faltan 15 de oro, tío La parte más complicada del gameplay Esperar a tener 300 de oro Eh, puedo ponerme aquí Eh... Más ingresos mensuales, ¿no? Por ejemplo Vamos, ganamos 0,7 Es brutal Vamos a subir el... El esto Trax, si mandas las tropas Justo le declaras la guerra No te deja declarar la guerra, ¿no? O sea, si tienes levas levantadas Creo que no te deja levantarla O sea, no te deja declarar la guerra Creo No me lo creo No me lo creo, tío No me lo creo, tío ¿Qué posible es ahí? ¿Qué posibilidad es ahí? De que se muere el tío en ese momento ¿Sabes? Joder Estoy flipando, oye Venga, repetimos la operación Aquí no ha pasado nada Vale, bastante similar A la anterior 93% 100% Vale Vale, estamos bien Estamos bien, equipo Volvemos aquí a la capital Aumentamos el control del condado La opción de presión Antes de convertirte en la cultura local Saqué un par de ciudades Pero no me va a dar el dinero A ver, que me han faltado 15 de oro, ¿no? O sea, me parece como muy fuerte Y ahora sí que tenemos oro y vamos sobrados No entiendo nada En fin, el espíritu de la antigua Dumnonia ha ardido nuestros pechos Desde que, bruto Desembarcó por primera vez En las costas brumosas de Britania Arderá con más fuerza si cabe Onen Hagmoil Reino córnico restaurado A Cornualles no le gustan los invasores de ningún tipo Hemos luchado contra ellos durante siglos Combatiendo para recuperar nuestro hogar Con ganas, tucia y habilidad Finalmente, he logrado recuperar las ceras de la antigua Dumnonia Refundando el reino de Cornualles Hemos resistido la amenaza extranjera Sobrevivido a la antigua caída de Britania Y estamos listos para enfrentarnos a cualquier desafío que nos lance Loki Curra lo que ocurra Cornualles lo superará Soy la reencarnación de Corineus Merino es el único título que importa El troyano O sea, ¿alguien conoce este lore? Yo me acabo de quedar bastante flipado Ayer jugué al Game of Thrones de la beta ¿En serio hay beta ya? Pues, pásamela Circunstancias misteriosas Muy buenas carcagadas Pues vamos a pillar el duelo este de troyano, ¿no? What the fuck, tío O sea, este lore yo no lo conocía Pues ahí está, Going Places Otro de oro que hemos sacado Y con esto nos quedamos en 40 de 56 Serían 41 Si no nos troleas el de Normandia O sea, que los logros funcionan Lo que no sé qué cojones pasa Corineus es el terror legendario Que fundó el reino de Cornualles Ok Suena sospechos Pues nada chicos Lo vamos a dar por aquí ya hoy No sé si mañana haremos otro strike En... ¿Cómo se dice? No sé si haremos otro strike Con los... Normandos O voy a intentar Ver ahí qué paso Si no alguien que me pase el save ¿Sabes? Estoy muy quemado Sí o rusearlo, ¿no? Noruegos se matan entre ellos Para tener el ejército de pelea El duque de Notumbrío Hay que hacer MP del Stellaris Es que... Tío Estoy un poco mosca Porque como no nos han dado el último DLC Pues toca un poco la moral, ¿no? Pero bueno No sé quién hostear, sinceramente Vamos a hostear a Eric Los tío mismamente Y ya está, tío Digo, es De los pocos así que veo conectados Nada chicos Lo dejamos ya por hoy Muchísimas gracias a todos por pasaros Un abrazo enorme Carcagadas Hablamos luego, ¿vale? Necrois No sé cuánto vale No sé si vale Diez euros O ocho euros O algo así Que voy a subir algún vídeo De estos que hemos grabado hoy Y... Y mañana Más y mejor Venga, chao, chao Un abrazo a todos Os quiero Chao, chao